Este primer de julio es Morena y no Thalía. Es amor y no es Rigo Tobago. Pero con la de pescado, tuvimos un sirelito, justo al año de casados, con la cara de Riguito, pero con la de pescado, pero con la de pescado. Tendrá que superar todos los obstáculos para llegar a Los Pinos. ¿Pero qué es el metro? Ya llegamos. Más rápido que en el helicóptero de Peña. Echará de cabeza a sus adversarios. ¿Quiénes son los jefes? Los padrinos de usted. También esto no se va a ver en televisión. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Desatará escándalos millonarios. Necesitamos conseguir 3 millones de dólares para ganar la presidencia. Ni más ni menos, porque todos los demás temas los tenemos de todo. Tiene todo en su contra. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Y era importante detener a López Obrador, que en demagogia y engaño, se le ha ido dándole atole con el dedo a la gente. ¿Cuál será su herva secreta? ¿Cuál será su herva secreta? La, 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 la. ¿Podrá lograrlo con amor? ¡Espérala! La, 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 la...